Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver. Vamos a continuar con la guía del examen 2020. Recuerden que esto es parte de su preparación para ingresar al nivel superior, para ingresar a licenciaturas, ¿verdad?, e ingenierías. Y estamos trabajando con el área de matemáticas y pensamiento matemático. No olviden suscribirse, ver todos los videos y estudiar mucho para cumplir con éxito sus objetivos. En el lado izquierdo tengo el problema 13, que dice, en un grupo de aspirantes a un empleo, 40% son casados. ¿Cuántos grados mide el sector que lo representa en un diagrama circular? Bien, lo primero que tienen que tener claro es, ¿qué es un diagrama circular? ¿Vale? Un diagrama circular no es más que una gráfica de pastel. Ajá, una gráfica de pastel o diagrama circular, que es un círculo donde se representa mediante porcentajes. Ajá, se representa mediante porcentajes. El resultado de un análisis o un informe, ¿de acuerdo? Se representa utilizando porcentajes. Entonces, en este caso, dice que es un grupo de aspirantes a un empleo, donde les preguntaron, me imagino, su estado civil, y de todo el grupo de aspirantes a los que les preguntaron su estado civil, el 40% dijo que eran casados, ¿ok? Dijo que eran casados. Entonces, yo esta información la tengo que representar gráficamente en mi diagrama circular, en mi gráfica de pastel. Y para yo hacer eso, tengo que tomar en cuenta dos cosas. La primera, que mi círculo, mi círculo tiene un ángulo completo de 360 grados, que eso equivale a una revolución en física, ¿verdad? Tiene un giro completo de 360 grados, perdón, 360 grados, eso es lo primero que tienen que recordar. Y segundo, que el llenado de todo mi círculo, el llenado de toda la superficie de mi círculo, sería la representación de mi 100% de mi estudio, de mi 100%, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a representar un porcentaje en una gráfica circular, lo que hago es una regla de 3, ¿de acuerdo? Lo que se hace es una regla de 3. ¿Cómo se hace esa regla de 3? Entonces, ok, yo parto, yo parto de lo que les dije al principio, una circunferencia tiene un ángulo de giro completo de 360 grados, ajá, si yo relleno los 360 grados, estaría hablando de que estaría representando mi 100%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es mi equivalencia, mi representación. Yo parto de que el 100% yo lo represento rellenando los 360 grados de mi círculo, ¿verdad? Pero yo no quiero rellenar todo el círculo, no quiero representar mi 100%, solamente quiero representar el 40% y la pregunta es, ¿a cuántos grados entonces equivale el 40%? Y eso es lo que tengo que obtener. Obviamente, es una variación directamente proporcional, porque a más porcentaje, mayor número de grados son los que tengo que agarrar. Por lo tanto, se usa una regla de 3 simple. Recordemos que para sacar la incógnita de una regla de 3 simple, lo que tengo que hacer es una multiplicación cruzada de 40 por 360 y ese resultado dividirlo entre 100, ¿vale? Ahí está, 40 por 360 y el resultado dividirlo entre 100. Entonces multiplicamos 40, multiplicamos 40 por 360 y eso me da 14,400, 14,400, que si yo lo divido entre 100 y hago esa división, me daría 144 grados, ¿ok? Esa es la respuesta correcta de mi problema número 13. Si yo quiero saber cuál es el valor de mi ángulo que tengo que utilizar para expresar un porcentaje, parto primero de esta equivalencia y luego aplico una regla de 3 simple para encontrar lo que me están solicitando. Así de fácil, ¿sale? Bien, nos vamos ahora con el problema número 15. Se dice, las calificaciones finales que obtuvieron los alumnos en un curso fueron 90, 100, 90, 80, 70. La pregunta es, ¿cuál es la moda de los datos? Bueno, esto tiene que ver con estadística, esto también tiene que ver con estadística, esto tiene que ver con las técnicas de representación gráfica y esto tiene que ver con medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Y entre las medidas de tendencia central tenemos lo que es la media, tenemos lo que es la moda, y tenemos lo que es la mediana, principalmente. Y lo primero que tenemos que aprendernos es cómo se calcula cada una de ellas, cómo se calcula, qué representa, qué significa cada una de ellas. La media es lo mismo que el promedio cuando hablamos de media aritmética, claro, ¿sale? Es lo mismo que el promedio, y recordemos que un promedio se calcula sumando los números y dividiendo entre el total de números, la media o promedio, ¿ok? Matemáticamente se representa con una X y una línea en la parte de arriba. Así suelen representar la media o el promedio. Y es la suma de los números dividido entre la cantidad de números, como ya se los platiqué. Si yo quiero sacar el promedio, tendré que sumar 90 más 100 más 90 más 80 más 70, y eso dividirlo entre 5, porque son 5 números, ¿vale? Pero no nos está pidiendo la media, nos está pidiendo la moda, ¿de acuerdo? La moda, pero antes de hablar de la moda, voy a hablar de la mediana. Para la mediana, yo tengo que ordenar mis números de manera ascendente, es decir, del más chico al más grande, y ubicar el valor central, el que esté en el centro, en el medio, y ese valor central es la mediana. Ya habíamos visto un ejercicio en un vídeo anterior de cómo sacar la mediana, ¿sale? Pero no nos pide tampoco la mediana, nos está pidiendo la moda. Y la moda todavía es más fácil. La moda es el valor que más se repite. Es el valor que más se repite, ¿de acuerdo? De una lista de números. En este problema me están dando 5 números. El 90, el 100, el 90, el 80 y el 70. Al ser tan pocos números, es bien fácil encontrar la moda. ¿Cuál es el número que más se repite? El 90, porque se repite dos veces. Y los demás números solamente están una sola vez. Por lo tanto, la moda, que es lo que me pide este problema número 15, es exactamente igual a 90. Y ahí está. Ahora, a veces hay listas de números donde no sólo hay una moda, es decir, no hay un sólo valor que predomine en el número de repeticiones. Ajá. Entonces estaríamos hablando de una multimoda. Pero eso es extra. Les voy a poner un ejemplo rápido. Imaginemos que tenemos una lista de números 2, 4, 4, 6, 7, 8, 8, 10. ¿Verdad? Y yo aquí observo, por ejemplo, que el número 4 se repite dos veces y el número 8 también se repite dos veces. Es decir, el 4 y el 8 son los números que más se repiten con respecto al resto. Por lo tanto, si yo aquí quisiera expresar una moda, tendría que escribir necesariamente los dos números en cuestión separados por una coma. Cuando tenemos dos modas o más modas, entonces estamos hablando de que tenemos una multimoda. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo rápido. Entonces la moda es el número que más se repite en una lista de datos. Y ahí está. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Ahora voy a borrar del lado izquierdo para resolver otro ejercicio. ¿Vale? No dejen de estudiar, muchachos. Se acercan los días de presentar los exámenes de admisión. Y necesitamos estar bien preparados. Ok. Dice el problema, ahora problema 16. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio? ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio? del segmento PQ del segmento PQ donde P 2,2 donde P 2,2 y Q menos 6,1 Ahí está el problema. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio del segmento PQ donde P es 2,2 y Q es menos 6,1? Ok. Este ejercicio es del área de geometría analítica. Ajá. Es del área de geometría analítica. Recordemos que en geometría analítica se trabaja mucho con el plano cartesiano que es este sistema de dos ejes donde podemos representar puntos y a partir de puntos trazar líneas y obviamente figuras de cualquier tipo gráficas, funciones, demás. ¿Ok? En este caso me dan dos puntos el punto 2,2 2,2 que vendría siendo el punto P y el punto Q que es menos 6,1 ¿Ok? Básicamente y de manera rápida esa es la representación de los dos puntos que me están dando. Obviamente aquí no estoy obligado a para resolver este ejercicio no estoy obligado a hacer la gráfica pero lo hago para que vean ilustrativamente visualmente qué es lo que está sucediendo. Tengo un segmento formado por el punto P y el punto Q por lo tanto eso me obliga a unirlos. ¿Ok? Me obliga a unir esos puntos para formar el segmento P y Q. y lo que me pide el problema es la coordenada del punto medio es decir la coordenada del punto donde esta recta está dividida o se divide en dos partes iguales ¿De acuerdo? Me pide la coordenada exacta de ese punto medio y para saber la coordenada de ese punto medio existen fórmulas en geometría analítica básicamente hay que aprenderse las fórmulas y saberlas utilizar correctamente. Entonces si yo voy a calcular el punto medio el punto medio de un segmento que está formado por dos puntos y que normalmente esos dos puntos me los da el problema sabemos que el punto medio está formado por un valor de X y un valor de Y que se obtienen de la siguiente manera X es igual a X1 más X2 sobre 2 todo y Y es igual a Y1 más Y2 todo sobre 2 esas son las formulitas o las expresiones para calcular el punto medio de un segmento y de donde saco X1 y X2 Y1 y Y2 de donde los saco de las coordenadas de los puntos que me da el problema recordemos que todo punto tiene un valor en X y un valor en Y y para evitar confundir esta X con esta X este es X1 y este es X2 y lo mismo sucede con las Y este es Y1 y este es Y2 punto 1 punto 2 ok y siempre es importante que antes de aplicar las fórmulas hay que ponerle la nomenclatura a estos puntos para tener bien claro cual valor es X1 cual valor es Y1 cual valor es X2 cual es valor es Y2 ¿sale? hacemos entonces la sustitución en cada una de las expresiones para formar obtener los valores de X y Y que formarían mi punto medio para X X1 más X2 2 más menos 6 todo sobre 2 X1 vale 2 X2 es negativo vale menos 6 ¿sale? aquí aplico la ley de los signos de la multiplicación más por menos menos serían 2 menos 6 y 2 menos 6 es menos 4 y menos 4 entre 2 menos entre más da menos y 4 entre 2 me da 2 ya tengo el valor de X que es menos 2 ¿de acuerdo? ahí está y ahora me voy con el valor de Y porque para obtener mil puntos necesito valor de X y valor de Y para obtener Y la fórmula aquí está Y1 más Y2 todo sobre 2 ¿de acuerdo? reviso mis datos Y1 vale 2 más Y2 que vale 1 ahí está Y1 vale 2 Y2 vale 1 ¿de acuerdo? y todo esto lo voy a dividir entre 2 ¿de acuerdo? todo eso lo voy a dividir entre 2 ahí está ok si vamos bien o no vamos bien vamos bien o no vamos bien ¿sale? entonces 2 más 1 3 2 más 1 son 3 él no quiere pintar mi plumón se revela ajá 2 más 1 son 3 entre 2 y 3 entre 2 ¿a qué es igual? ¿podría quedar como 3 medios o podría quedar como 0 punto? no 0 punto no hay que dividir 3 entre 2 quedaría como 1 punto 5 ok puede quedar como 3 medios o como 1 punto 5 si deseo expresarlo en decimal ahí tendríamos que ver nuestras opciones de respuesta para ver si está expresado en decimal o en fracción en este caso el valor de ¿sale? entonces menos 2 coma 1 punto 5 sería el punto medio de este ejercicio número 16 menos 2 coma normalmente se expresa en fracciones así que quedaría de esta manera la coordenada del punto medio ¿sale? menos 2 coma 3 medios pero para ubicarlo en el plano cartesiano pues esta fracción se pasa a decimal entonces les digo sería menos 2 coma 1 punto 5 la coordenada del punto medio que gráficamente a pesar de que mi gráfica la hice de manera rápida pues aparentemente coincide con el valor que acabamos de obtener la idea es que este coincida porque lo que se hace con fórmulas se debe de ver claro en en el gráfico ¿de acuerdo? entonces esos son los dos ejercicios que vamos a trabajar y seguiremos trabajando en otro video no dejen de estudiar mucho de aprender mucho de aprenderse las fórmulas correctamente para que las puedan aplicar en los ejercicios de su examen de admisión y bueno ya nada más para finalizar en este ejercicio número 16 en la guía no viene esta respuesta ¿de acuerdo? no sé si fue un error de redacción de la guía o algo pasó está marcada el inciso C pero es menos 2 coma un medio pero no es un medio son 3 medios ahí algo algo sucedió con la redacción de la guía la respuesta correcta se las estoy dando yo es menos 2 coma 3 medios ¿de acuerdo? nos vemos en un siguiente video estudien mucho por favor